hija de Cristian Rodríguez y Miriam Carrillo, ambos integrantes del Grupo Musical Cristiano, Ministerio Musical Evangelístico Piedra Viva. Cristel nació y creció en medio de instrumentos musicales y melodías. Según cuenta su madre desde muy pequeña sintió interés por la música comenzando no sólo a cantar, sino a tocar algunos instrumentos y a bailar. A los dos años de edad Cristel participó en un festival de «panderos y percusiones», en el que destacó por sus dotes de ejecución artística y su ritmo con la música para ser tan «pequeña», por lo que su padre comenta que «en el pandero va su base rítmica y los tiempos para poder entrar en una canción». Luego y hasta años más tarde, Cristel siguió acompañando a sus padres en presentaciones musicales de su iglesia tocando dicho instrumento. A los cuatro años participó en un festival infantil con una canción inédita titulada «Mamá contó una historia». Ese mismo año colaboró en un grupo de danza cristiano, pero su carrera artística comenzó a los cinco años, un 5 de julio de 2003, cuando concursó como doble de María José Quintanilla, integrante del programa «Rojo fama contra fama», en una de las galas realizadas por dicho programa en la ciudad de Talcahuano, cantando rancheras. Cantó la popular canción «México lindo y querido», en donde ganó. Cristel comenzó a asistir al programa «Rojo», cantando, al igual que María José Quintanilla, temas del cancionero popular mexicano. Con solo cinco años cantaba temas como «La biquina», «La mochila azul», «Cielito lindo», entre otras. Cada vez que Cristel pisaba el escenario de «Rojo», el programa marcaba más de 38 puntos de rating. Pasaron los meses y tras un acuerdo con el sello Warner Music, a la pequeña se le anunció que grabaría un disco. Y en diciembre de ese mismo año, lanzó su primer disco homónimo, con el cual en tan solo un día ya había vendido más de 8000 copias. Mientras que a la semana alcanzó el disco de Platino y con la misma velocidad los ocho discos de Platino. Luego de este suceso seguirían dos álbumes más. Discos que si bien no provocaron el mismo fenómeno del primero, fueron igualmente muy bien vendidos. Alcanzando cifras equivalentes a 5 y 2 discos de Platino respectivamente. En el año 2005 Cristel comienza una gira por México, Puerto Rico y las comunidades latinas de Estados Unidos como Miami y Los Ángeles. En donde lanzó un disco edición especial con sus mejores éxitos. Durante esta gira la cantante recibió un disco de oro por más de 50.000 copias vendidas en México. En noviembre Cristel fue nominada al Grammy Latino por su segundo disco, La Fiesta Continúa. Convirtiéndose en la artista más pequeña en ser nominada a tal premio. Durante el 2006 participó en el programa La Movida del Festival de Canal 13. Chile, como opinóloga del Festival de Viña. Más que una opinóloga Cristel fue a dar su opinión y punto de vista de este festival. Demostrando que todas las opiniones, independiente de las edades, son válidas. De esta manera, con 8 años Cristel se convirtió en la persona más joven en comentar el festival más grande de Latinoamérica. Dado al éxito de la cantante, la compañía 12 firmó un contrato con su manager para crear una caricatura con la imagen de Cristel. Convirtiéndose en la primera artista chilena en tener una caricatura. El masivo proyecto incluía una línea de ropa, juguetes, productos escolares y de cuidado personal más una serie animada. Todo inspirado en la imagen caricaturizada de la cantante. Luego de un desacuerdo entre los padres de la menor y su manager. El proyecto fue cancelado saliendo a la venta solo algunos productos y prendas que el manager no pudo detener. Los padres aseguraron haber cancelado el contrato debido a que la agencia manager tenía planes para la cantante que no habían sido conversados previamente con ellos con la intención de sacar un provecho monetario. También aseguraron que Cristel seguiría cantando porque ella así lo quisiera y no por los intereses de otros. Finalmente firmaron un contrato con la compañía multimúsica. Durante el 2008 y 2009 se desempeña como actriz en el canal de televisión chileno Chilevisión. Haciendo teatro en vivo en el estelar Teatro en Chilevisión en donde desarrolla y da a conocer una nueva faceta. Mientras que en noviembre del 2008 vuelve a los escenarios cantando en el primer festival de la música cristiana. El día 22 de febrero de 2010 Cristel regresa nuevamente con la música presentándose en el programa La movida del festival y en el matinal Viva la mañana. Ambos de Canal 13. En diciembre, la cantante atrae la atención pública luego de subir a la red multimedia YouTube un vídeo musical editado por ella. El vídeo se tituló Parezco japonesa. Fue grabado durante el año 2010 por Cristel y un grupo de compañeras como una tarea escolar para la asignatura Lenguaje en una unidad referente a las comunicaciones. Donde los alumnos debían realizar un videoclip con sus propios medios. La canción Parezco japonesa es un cover mexicano de la canción Turninagia Panese de Deva Ports. El grupo juvenil mexicano Zona Escolar realizó un cover del tema inglés en el año 2005. Tomando la melodía y cambiando la letra por una acorde a sus vivencias como niñas pre-adolescentes. Cristel, luego de viajar a México en el 2005, conoció al grupo mexicano quienes le regalaron su disco. Es así como la cantante graba su versión del cover mexicano en el 2008. A los 10 años con ayuda de un profesor en el colegio. Teniendo esta canción ya grabada para el 2010, Cristel decide utilizarla para grabar ahora el videoclip junto a sus compañeras. Dirigiendo las tomas, produciendo y editado el video. Tras reiteradas peticiones de fans por nuevos videos de la artista. Ella decide subir este video a YouTube el 3 de diciembre de 2010 obteniendo a la fecha más de 160.000 visitas y convirtiéndose en un video viral por internet. En el 2011 es invitada al programa de televisión nacional de Chile. Calle 7 donde se presenta con la canción How Can He Not Love You. Ahí mismo se declara gran fan del programa juvenil. Y muestra sus dodes histriónicas coanimando junto a Jim Phillip Creto en gran parte del programa.